Ved como representáis, que os ve el autor desde el cielo. Yo, el autor, en un instante tuve el teatro y el hombre, el recitante. ¡MORTALES! Aunque mis voces no oís, venid aquí a estos verteres que he seguido de la web, cedros y palmos espero, porque aquí entre todos quiero repartir estos papeles. ¡Azú! ¡El rey! Soy el supremo señor. Los vasallos del imperio se postran por donde voy. La dama, que es la hermosura humana. ¡Tú! Resplandores rayo a rayo y partíces flor a flor. ¡Azú! ¡Al rico! ¡Al poderoso! Nada me parezca bien que no lo apetezca yo. ¿Cuál es el labrador? Eso, oficio o beneficio. Más como trabajo y los sudo. El fruto de mi labor me han de pagar quien los compre al precio que quiera yo. ¡Tú la discreccionarás! ¡Venduro se está nacido! ¡Ahhh! 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 La sed y el hombre me aflige! ¡Dame paciencia, mi Dios! ¡Tú sin nacer morirás! ¡Poco estudio el papel tiene! ¡Así mi ciencia previene que represente al que viva! ¡Justicia distributiva soy y sé lo que os conviene! ¡Ama al otro como a ti! ¡Ama al otro como a ti! ¡Yo abra a ti! ¡Que Dios es! ¡Y me vamos! ¡Y mañana! ¡Y moriremos! ¡Pomamos! ¡Hoy y me vamos! ¡Que mañana! ¡Moriremos! ¡Pomamos! ¡Hoy y me vamos! ¡Que mañana! ¡Moriremos! ¡Pomamos! ¡Pomamos! ¡Hoy y me vamos! ¡Moriremos!